Sociedad por el avance del pensamiento crítico. Tutorial sobre el tratamiento de imágenes con CK Editor, parte 1 de 4. Insertando imágenes. El CK Editor es un editor de texto web que nos permite subir, insertar y tratar imágenes. Pero antes de empezar el tutorial, lo primero que vamos a hacer es maximizar la ventana del editor para que se ajuste a la ventana del navegador y así trabajar más cómodamente. Esto lo realizamos con el botón Maximizar. Para insertar imágenes dentro del texto, primero tenemos que ubicar el cursor donde queremos insertar la imagen. Por ejemplo, voy a insertar una imagen en un párrafo nuevo. Creo el párrafo y posteriormente pulsamos sobre el botón de imagen que hay en la barra de tareas. Tras lo cual nos sale un formulario con todas las opciones que el CK Editor nos da para tratar con imágenes. La forma más sencilla de insertar una imagen es mediante el campo URL. Pero para ello tenemos que conocer la dirección a dicha imagen. Con un navegador esto se puede hacer con relativa facilidad. Para ello tenemos que irnos a la imagen que nosotros queremos pegar en nuestro texto. Por ejemplo, este demonio. Y los navegadores modernos nos permiten ver la imagen aislada del resto de los componentes de la página web. Mediante el botón derecho. Por ejemplo, en Firefox sería ver imagen. De esta forma, en la barra de tareas podríamos capturar la dirección URL exacta a la imagen. La copiamos y la pegaremos en el campo URL. Pulsaremos sobre aceptar y ya tenemos la imagen insertada en el texto. Pero muchas veces necesitaremos subir una imagen que tengamos guardada en nuestro ordenador. Para ello vamos a hacer lo mismo. Voy a dejar espacio para insertar una imagen. Y pulsaré sobre el botón imagen. Para subir una imagen tenemos que utilizar el navegador de imágenes llamado IMC. Que se integra perfectamente con el CK Editor. Para acceder a este navegador de imágenes simplemente pulsamos sobre ver servidor. Y se nos abrirá el navegador. Con este navegador podemos navegar por los distintos directorios entre el servidor. O ver las imágenes que tenemos subidas. Podríamos insertar cualquiera de estas imágenes simplemente seleccionándola y pulsando sobre la opción Insert File. Pero en este tutorial lo que vamos a hacer es subir una nueva imagen. Para ello lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el directorio donde vamos a subirla. Por defecto el navegador de imágenes IMC nos crea una serie de carpetas. En concreto la de imágenes que es común para todos los usuarios. Y la de users. Donde tenemos una subcarpeta por cada usuario registrado en la página web. Para no tener todas las imágenes puestas en el editorio de imágenes. Y después sea muy difícil encontrar la imagen que hayamos subido. Es siempre recomendable trabajar sobre nuestro directorio personal de imágenes. Incluso es aconsejable crear subdirectorios. Por ejemplo yo voy a crear un subdirectorio llamado Tutorial. Para ello pulsaré sobre el botón directory y escribiré la palabra Tutorial. Añadiré la carpeta. Y automáticamente tendré una carpeta vacía llamada Tutorial dentro de mi carpeta personal. Cerraré esto. Y ahora lo que voy a hacer es subir una imagen a dicha carpeta. Para ello tengo que tener seleccionada la carpeta donde yo quiero subir la imagen. Y pulsar sobre subir. Seleccionaremos navegar. Y nos saldrá un explorador de archivos. Donde podemos escoger un archivo de nuestro ordenador. Por ejemplo yo voy a escoger magneto2.gif. Pulsaremos sobre abrir. Y después sobre subir. Cierro la ventana. Y como podéis ver ya tengo en mi carpeta Tutorial la imagen subida. Solo me queda insertarla en el texto. Para eso voy a pulsar sobre Insert File. Acepto. Y ya la tengo incluida en el texto. Aquí termina el video tutorial sobre tratamiento de imágenes con el CK Editor parte 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!